¿Qué va a pasar en los tribunales? De toda la gente que lucha por la república, de todos, ¿eh? ¿Qué va a pasar con los tribunales? No, que es que tranquilo, que la gente no se asuste, que rompí, cambiemos nada, al contrario. Me saqué una foto con mi hijo de 25 años, con el presidente, estoy contentísima. Hemos roto el maleficio de 1930, hemos hecho una elección extraordinaria que yo tuve que remontar porque yo estuve al lado del presidente cuando casi entregan todo, no sé cuándo fue en las pastas. Así que me hice 15.000 kilómetros, en auto, sin avión, ahora ya no me pidan más. Ahora estamos con la reunión del partido, con la reunión del bloque, hoy entrego todo. Carrió, ¿qué mensaje le enviaría en este momento a usted a los referentes de la Unión Cívica Radical, otra de las patas importantes en esta coalición de gobierno que ahora se transforma en la principal coalición opositora? En realidad la principal coalición opositora junto a por el cambio. Claro, exactamente. Ahí el valor lo tienen los diputados en particular. Yo fui sola en un momento en el Parlamento y lideraba toda la oposición en la Argentina. Así que esto depende del desempeño de todos y yo no soy quien para aconsejar a nadie, nada. Al contrario, los quiero a todos, estoy contenta con la elección de Negri, con la gente del PRO, me acabo de comunicar con el Interbloque. La verdad es que nosotros como coalición no tenemos problemas con nadie. Somos el único partido que no tienen interna, tienen la referencia moral, tienen el liderazgo histórico, tienen los mejores dirigentes en todos los cargos, no quedó nadie afuera de los nuestros, los mejores diputados, ya está. Yo ya cumplí. Con la Nación, con Dios también, y hay que agradecerle. Hay 10 millones de militantes por la República. Esos ganaron. El pueblo y Dios. Yo le agradezco al pueblo y a Dios. ¿Qué va a pasar con su rol en los tribunales? Usted fue uno de los principales denunciantes. ¿Qué va a pasar con su rol en los tribunales? Usted fue uno de los principales denunciantes en el caso de corrupción. Ah, no, también se van a tener que tener cuidado, porque los tribunales saben que hay 10 millones de militantes que por la República que quieren justicia, tengan cuidado. A ver, yo voy a decir esto, lo digo, esto es información y viene de mi parte. Yo sé que hay un juez federal que estos días estuvo analizando pedirle la detención a usted. Sí, pero que espere, en enero me puede detener, si quiere Canicoima Corral. Ahora, que los organismos oficiales, yo la verdad que nunca lo investigué, nunca. Se imagina que fui investigada siempre por la FIS, quería tener yo relación con nadie. El problema de él es que es coinero, pero ese no es mi problema, es su problema. A ver, expliquémosle la audiencia, ¿no? Expliquémosle la audiencia, Canicoima Corral está investigando una supuesta confabulación gubernamental actual. Pero sí, pero sí le van a ir un juez del gobierno. ¿Cómo, cómo? Escuchen una cosa, yo no tengo nada que ver con Canicoima Corral. No, no, nunca lo, ni siquiera lo investigué. Él cree que yo estoy detrás de nada. Yo no conozco a la persona de que él habla, no la conozco directamente. ¿Te imaginas que lo voy a investigar yo a la nata? Es un delirio propio de un hombre que se corrompió, que se enriqueció, que salen muchos informes en distintas causas, porque se están investigando otras personas y salta él. Sí, pero bueno, esto es un tema que le tendrán que preguntar a la AFIP o a la UIF. Claro, él lo acusa de tener a algún funcionario cercano a la AFIP donde usted pediría entrada y salida del país de dirigentes y personalidades. Ni conozco a la persona, ni pedí informe, ni lo investigué, ni siquiera le pedí juicio político, miren ustedes. Sí, pero tenía la información de que Canicova Corral tal vez le pedía la detención. Sí, 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 eso es cierto. No quiere mi detención, porque la va a tener, porque yo voy a renunciar y me voy a ir, en todo caso, presa. Igual de renunciar yo no me voy a parar de ningún juego. El problema va a ser de Canicova Corral, teniendo de presa. A mí por una causa injusta, no mía. Yo, pero tengo una cama, y además hay un diputado de 7 para la dictadura y me aseguró un aire acondicionado, yo estoy chocha. Ahí estoy con Dios y ustedes me van a tener que ir a visitar. Va tan lindísimo eso. Es una experiencia que todos tienen. Ahora, ¿usted cree que esto podría ser como una especie de inicio de la venganza acá, si es que existiera? No, creo que no. Yo llamo a la Unidad Nacional, llamo al respeto a las autoridades electas cuando se dé la escritura definitiva. Creo en la transición democrática y en la República, que el nuevo presidente debemos respetarlo y además yo le exijo y le pedimos respeto para la oposición, nada más. Yo creo que no haya venganza, que no nos enfrentemos los argentinos, que no nos vayamos. La República es nuestra y la hemos conseguido con mucho dolor y con mucho esfuerzo, así que... Doctora Carrió... Un atardecer, chico, que espectacular. Es fabuloso.